Mirá lo que es esto, una hermosura, una hermosura fantástica. A mí me encantó los colores. Los colores. Yo le voy a preguntar a mi señora cuál es el que nos gusta a nosotros, María Alejandra que está atrás de cámara, cuál es el que puedo comprar yo, que tiene distintos precios. Mirá, y dejando de lado la cuestión monetaria, sabemos que comprando esto ayudamos a Grisalia. Sí, sí. ¿Por qué empezaron ahora a vender? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros patentamos la marca Grisalida. Mirá. Entonces empezamos a lanzar productos a la venta para poder solventar los gastos de los chicos, de las familias. Vamos a recordarle a la familia que nos está viendo de distintos lugares desde acá de Entre Ríos y de Santa Fe, que Grisalida es una ONG que ¿qué hace? Contale a las señores de... Arranca de vuelta. Sí, nosotros acompañamos a niños y adolescentes enfermos de cáncer. La mayoría de los chicos con tumores sólidos viajan a Buenos Aires a recibir el tratamiento. Están en el Hospital Garrahan o Gutiérrez. Y casualmente la semana pasada nosotros viajamos a conocer a esas familias, que siempre le hacemos transferencia bancaria, pero no los conocemos, porque son del interior de la provincia y nos enteramos que hay un enfermo. Entonces, bueno, nos comunicamos con la mamá o el papá. Y bueno, estuvimos reunidos con los jefes de las dos salas de matongología del Garrahan y el Gutiérrez para poder tener una visión médica de cómo están nuestros chicos, qué necesitan, cómo están atendidos. La Casa de Entre Ríos les está pagando tele cerca de los hospitales, así que bueno, ahora ya no tenemos más ese problema que teníamos del alojamiento. Y hace dos años y medio se sancionó y se promulgó la ley oncopediátrica. Así que todas las familias que tienen un chico en tratamiento están recibiendo 285 mil pesos mensuales como un subsidio mientras dure el tratamiento. Exactamente. Todo esto implica un montón de movimiento durante todo el año de Crisálida, que organizan eventos, hacen fiestas de fin de año, hacen encuentros en el golf, hacen determinadas cosas y esto vendría a ser una cosita más, una gotita más de arena que funciona. Y están como, bueno, tienen para la venta biromes, tazas chicas, tazas grandes. Perdón Ale, nos contabas que patentaron ahora el nombre. Patentamos la marca, sí, la marca Crisálida. Así que bueno. Mira, regalando esta taza, estás colaborando con Crisálida, Fundación de Oncología y Cuidados Paliativos para Niños y Adolescentes. Buenísimo. Y bueno, próximamente nos vas a traer agendas también. Sí, agendas y pañuelos de un tamaño menor que me olvidé ahora de traerlos. Dos tamaños. Que son más baratos, cuestan 15 mil los más chicos. Tazas chicas, 10 pesos. 10 mil pesos. Yo dije 10 pesos. Tazas grandes, 12 mil pesos. Pañuelos, 22 mil. Y labirome, 5 mil. ¿Dónde se pueden encontrar estos artículos? En calle San Luis, 435, donde funciona Crisálida. Y ahí mismo también alojamos a chicos del interior. Tenemos un departamento. Siempre está ocupado, siempre la gente necesita por ahí entre una quimioterapia y otra tener un respiro. Así que van a nuestra fundación. Es una cuestión interesante. Bueno, contame, ¿qué estuviste haciendo? ¿Por qué no has venido? Bueno, y aparte de ir al garra. Tu marido llamaba, llamaba y yo digo, mira, sí, está acá, está atrás de cámara. Pero no la veo, ¿no? Está atrás de cámara, le digo. Aparte tuvimos el encuentro anual de fundaciones, de organizaciones de ayuda al niño con cáncer en Buenos Aires. Bien. Que siempre se hacen todos los años en distintas provincias. Este año nos tocó ir a Buenos Aires. ¿Qué pasó ahí? Contame. Y bueno, ahí todas las fundaciones contamos experiencias, hablamos mucho de la ley oncopediátrica, de lo que hay que mejorar de esa ley. Si bien cubre muchas necesidades, nuestra provincia tiene media sanción, la adhesión no está adherida. Así que, bueno, estamos esperando que adhieran para que los papás tengan licencia mientras dura el tratamiento. El empleador deja de pagar el sueldo y lo pagan CES. Actualmente están cobrándole todos los chicos en tratamiento 285 mil pesos por mes. Tienen el pasaje gratis. Bueno, un montón de beneficios que nosotros charlamos en estas reuniones. Y después tenemos charlas sobre recaudación de fondos, sobre administración. Porque uno, en las fundaciones antes lo hacía más de manera artesanal. Pero ahora es como que cada vez tenemos que ser más profesionales y tener otras herramientas. Saber de gestión, saber de administración, saber un poco de redes sociales. Hasta inclusive, más, yo que soy partícipe de los eventos que organiza Crisálida, que me ha tocado, bueno, salvo cuando me caí en un techo que estuve internado, me caí en un techo y no pude ir, pero bueno, si no, varios años los vuelvo acompañando, por supuesto a Don Oren, pero también pasa esto. A veces pasa que una determinada organización hace algo a beneficio de, y vos te encontrás con que la comida no está buena, con que la bebida no llega, con que el conjunto no llega tarde. Entonces, todo eso requiere de una organización bien ensamblada para que la persona diga, bueno, además de colaborar, la vamos a pasar bien. Claro. Que es lo que sucede, ¿no? Y es agotador. Es muy agotador. Yo te digo que año a año estoy muy cansada de organizar la fiesta, porque es mucho trabajo, mucho. Y que no te queda tanta ganancia, porque antes que pagabas a DAIC, a Discapif, que contratabas un salón, que tenías otros gastos, las mesas, la silla, no te queda mucha ganancia. Claro, si no tenés a alguien que te lo facilite, o sea, hoy hacer cualquier tipo de evento es muy costoso. Es muy costoso y mucho trabajo. Mucho trabajo, muy costoso. Y la verdad que, bueno, a veces el árbol te tapa el bosque, porque vos decís, bueno, te olvidás de que fuiste a colaborar porque no funciona tal o cual cosa y te da bronca. Y dices, no, 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 bueno, hay que tratar de colaborar y hay que hacer lo mismo que con estas cuestiones, que yo entiendo que a lo mejor no es el color que vos querés, pero es de primerísima calidad. Hay de todos colores. Hay de todos colores, es variado. Este tipo no, no, no es que ellos son con tal de meterte. Y hasta la lapicera, la lapicera es lo que necesitamos todos los días. Laura es de River, mortal. ¿De qué cuadro somos? No, no, no. Ella es de River, pero te da de boca, eres de boca, es mejor azul y azul, amarillo, metele. Y con tal de que vos te compres uno, te es capaz de hacerlo. Era de River, y en mi casa mi marido y uno de mis hijos son independientes. Y bueno, Ignacio me decía que él quería ser de boca, y el otro hermano le hacía burla, y le decía, viste que sos solo, porque con papá somos dos, entonces yo, bueno, yo soy de boca con vos. Yo soy de boca. El esfuerzo de mamá nunca termina. No hicimos de boca. ¿Qué desafíos tiene ahora Crisalidad? ¿En qué están? ¿Atrás de qué? Y bueno, ahora la inauguración de cuatro habitaciones más, para alojar a chicos del San Roque. ¿Eso, ahí necesitas plata, o si viene un tipo que dice, bueno, yo te puedo donar cama? Ya las compramos. Ya tenemos todo. Que de regalación. Falta. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Falta inaugurar, falta terminar la obra, están en los detalles finales. Bien. Están en los detalles finales. La empresa Neymar nos pagó la totalidad de la construcción. Ellos le pagan a la empresa constructora. Claro. Nosotros compramos muchos materiales porque veníamos ahorrando dinero, compramos muchos materiales, muchas empresas nos donan, muchísimas empresas. Claro, claro, funciona. Así que falta inaugurar. Hay que inaugurar. Y eso, ¿cuándo prevén que va a suceder? Y lo queremos empezar a usar lo antes posible porque ahora tenemos dos chicos que necesitan urgente alojamiento y tenemos el departamento ocupado con uno. Así que no sé, supongo que noviembre, diciembre ya estaría en condiciones de usarlo. Y cuando pasan estas cosas que tenés dos chicos que están esperando, ¿cómo hacen? ¿Tienen que alquilar o hay alguna familia que se puede ofrecer? ¿Cómo funciona eso? No, normalmente se contrata algún hotel o algo así. Claro, claro. Sí. Y se pone muy cuesta arriba, ¿no? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo teniendo en cuenta, para que lo vayan entendiendo en casa, es que están trabajando con familias humildes, que vienen del campo, que no tienen familia acá, que no tienen la posibilidad. No es tan sencillo. Pero vos sabes que a pesar de lo cuesta arriba que es, por ejemplo, la asociación de magistrados, viste, de jueces, todos los meses nos transfiere una suma de dinero. Y este año nos compró, que no puedo contar qué, pero un producto que vamos a vender, nos contó para regalarle a cada uno de sus socios. Creo que va a ser una sorpresa. Mirá. Después la Cámara Arbitral de Cereales nos transfiere todos los meses. Después tenemos socios a través de tarjetas de crédito. Claro, claro. Entonces el ingreso de plata tal vez no alcanza a cubrir toda la necesidad, pero con la feria americana, con lo que vendemos. Y la feria, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo va bien? Ayer no entró nadie, por ejemplo. Ayer fue una tarde fea, porque no entró nadie, pero la situación económica está complicada. Está complicado todo esto. Sí, está complicado. Entonces, bueno. Uno tiene que entender qué pasa por ahí y bueno, todos entendemos qué pasa por ahí la cosa, no es tan sencillo. Y muchas veces, más de una vez, trabajás mucho y el dinero no alcanza. En el Golf, este año, la verdad que superó las expectativas porque la recaudación rondó los 3 millones de pesos. Mirá. La verdad que el trabajo que hace la subcomisión de Golf es este del tercer año. Mirá. El doctor Mulete es el que organiza todo y bueno, nos transfirieron plata de la entrada, después se hace una subasta, entonces con la subasta recaudamos buena plata. Y hay gente de ahí que se engancha y nos transfiere después, así que bien. Bueno, y qué transparente que es todo. Aquí ya te dice, si nos dieron tanto, nos dieron tanto, nos ayudan tanto. Bueno, entonces, hacemos un golpecito en la puerta de tu corazón y fíjate que a la hora de... Y si querés ver los balances, están todos colgados en la página web. Es fácil. Y si querés ver los balances, están todos colgados en la página web.